Y comenzamos con esto que es Loser Semis, tenemos a Ra como Wifi Trainer y a Bishotto como Ken. Esto va a ser bastante interesante, es un matchup que rara vez tengo la oportunidad de ver. Así que observemos qué espectáculo tienen estos dos jugadores para nosotros y vemos que ambos están empezando bastante agresivos. Muy buenos combos de parte de Bishotto, veamos cómo responde Ra, excelente Spike, pero nuestra Wifi Trainer será capaz de volver sano y salvo. Veamos cómo sale esta situación en la orilla, ok, consigue regresar al stage, pero no importa porque solo logra rebotar a la siguiente orilla. Excelente pequeño combo de Bishotto, 99% en Wifi, viéndose amenazante con ese parry. Muy buen wake up Shoryu, pero no va a ser suficiente para acabar con Wifi, no fue el input correcto creo, no estoy seguro, yo no sé de Shotos. Otro Shoryu, pero fue hacia el lado equivocado, no estoy seguro de qué pasó. Y ahora es el turno de Ra, de meter daño y de apoderarse un poco de la orilla. No importa porque Bishotto se defiende con esa pequeña patada, se acaba el Deep Breathing, veamos que consigue Ra de aquí, 81% en el Shoto. Viéndose con un poquito de problemas para aterrizar, pero ya nos encontramos en el suelo, veamos quién consigue la primera entrada. Uy, excelente patada, acabo así con la primera stock de Ra, tenemos Deep Breathing, no es momento de bajar la guardia, pues se nos puede ir la stock. Uy, muy buenos parrys de parte de Bishotto, le está metiendo bastante daño a Ra. Hasta este momento ha estado lidiando bastante bien con el balón, se le acaba el Deep Breathing a Ra. Muy buenos parrys, se está viendo bastante amenazante con ellos, el balón está convirtiéndose en una opción prácticamente nula de Ra, digo para Ra. A ver, veamos si Bishotto logra sacar el stock lo más cerca posible, o si la pierde ahora mismo. Tiene que tener mucho cuidado porque incluso una tilt puede matar de Bishotto con Deep Breathing. Ese opér de desafortunadamente ya no va a alcanzar a matar. Vale, leonazo en los pies. Es increíble lo consistente que es el timing de los parrys de Bishotto con ese balón. Baker no conectó la sweet spot, perdón. Saludó al sol, no conectó bien desafortunadamente para Ra. 188 en Ken. ¿Una tilt era suficiente? Backthrow incluso. Hay que confiarnos chicos, un parpadeo y esto se puede ir para el otro lado. Bishotto jugando con un poco más de calma intentando buscar la entrada sin arriesgarse tanto, pues conoce las habilidades de Ra. Creo que se viene un Shoryu pero no estoy seguro. Ok. Se nos viene un escudo roto y esto estuvo muy cerca. Ra atrapado en la orilla, con muchos problemas para volver. El bicho manteniéndose de pie y amenazante. Por poquito logra conectar ese Shoryu pero lo interrumpe Ra. No estoy seguro con qué movimiento creo que fue un error. Muy buena hopper para quitarlo de ahí pero... Está aún así se viene con muchos problemas para regresar a la orilla y ese attack chase de Bishotto acaba con la segunda stock de Ra. Veamos qué cambio de estrategia hay aquí porque está teniendo muchísimos problemas para entrarle a este Shoryu. Con Spike out peor pero no va a ser suficiente todavía. Muy buen uso del focus para salirse de ahí una situación un poquito peligrosa para él. Buena paciencia de Bishotto buscando la oportunidad para meterle mucho más daño e incluso tal vez romperle el escudo. Muy buen error. Y el Tatsumaki acabando con el balón y este podría ser el fin de las stocks de Ra y se nos fue. Muy bien jugado de parte de Bishotto se lleva así la primera partida con una vendaja abrumadora de dos stocks. Hay que ver cómo va a responder Ra. Tenemos Hunter Peek música, nos vamos a ir a Pokémon Estadio. Este es el Hunter Peek de Ra, recordatorio. Así que no estoy seguro de... Ok, lo sorprende que la música de esta consola está un poquito modeada. Así que tal vez no va a encontrar la música que necesita. Mismos personajes, diferente escenario. Y... Comenzamos. Excelente sparris de parte de Bishotto. Ra le está entregando a él mismo las entradas que necesita para causarle daño. Pero ahora es el turno de Ra. No consigue mucho, pero 50% en el Shotto. Uy, muy buen downer ahí. Y consigue el Shouryu a partir de aquel downer que mencioné. Y tiene una ventaja abrumadora ahora mismo. Ahora tiene que buscar otras opciones. ¡Vamos! 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 Uy, intenta buscar ahí un opel, pero no lo va a encontrar. Está teniendo muchísimos problemas para confiar a Bishotto. Dejado que no consiga golpear el balón y recibe el golpe. Pero no importa porque volvemos una vez más al escenario para reiniciar este neutral. Ra buscando la entrada. Pues tiene D-Freedom. Sabe que le puede sacar las tokens de esta manera. Me parece que no lo va a encontrar todavía. Excelente, Teal. Pero no va a ser suficiente. ¡Vamos! 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 Una manera de volver de parte de Bishotto. ¡Vamos! 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 Consigue volverse a un salvo. Falta un poquito más de tiempo para que el Bitbredding pueda ser activado. Y excelente respuesta de parte de Ra acabándolo con ese balonazo. Y ahora es él quien tiene la ventaja. Este Wake Up Churro le quita toda la ventaja que tenía. Incluso intentando estalear un poco en la orilla. Bitbredding. Quien consiga la primera entrada va a meter muchísimo daño y se va a sentir más cómodo. Así que todo depende de quien logre conectar el primer combo. Y ya no tenemos Bitbredding. Esto se ve muy difícil para Ra. Cuidado con el escudo. Una vez más los pares de Bishotto pero no importa porque el balón regresa y le mete bastante daño para una sola interacción. Optil, Optil, Hopper no logra reconectarlo. La vemos Bitbredding en el juego. Cuidado porque un error puede ser fatal para ambos. Nerd. No va a conectar nada más. Teal, teal. Y ya no estoy seguro de que estaba buscando pero pudo haber sido el final de este juego. Bishotto aprovechando al máximo la movilidad terrestre que tiene quien para fintear, para buscar la oportunidad. Esperar, recibir a Wifi. Cuidado. Fintil. Uy, eso estuvo muy cerca. Shoryukuni. Esto se acabó. Muy buena partida. Estuvo bastante impresionante como ambos se intentaron adaptar a los cambios que tuvo el otro jugador. Pero una vez más es Bishotto quien sirve a la victoria. La vencer a Ra. Esto va a ser muy bueno para él. No estoy seguro de cómo sea el mashup de Pish contra Ken. Pero al parecer es lo suficientemente molesto para Ra como para irse por Wifi Trainer. todo este juego. Así que veamos qué sucede. El banonazo interrumpiendo la agresividad de Bishotto. Ra consigue bastantes entradas pero no logra sacarle el máximo provecho a ninguna. Tienes que tener cuidado con las opciones que tiras. A muchos se nos olvida todo el tiempo pero a los smashes de Wifi tienen hitbox bastante curiosas, sobre todo el frontal smash, porque tiene una hitbox muy fuerte en la parte trasera, entonces rodar contra ese ataque no es siempre la mejor opción. Se nos puede ir, hay que tener mucho cuidado. Muy buena DI de parte de Ra para salirse de ahí. 4, 101, se lo quiso llevar con este Shoryu pero no conectó afortunadamente para Ra. Intenta leerle un intento de volver al stage por encima de la plataforma como ya lo hizo anteriormente, pero no va a conectar. Este wake up Shoryu le puede costar muy caro. Shoryu, perdón. Otra Shoryu que falla. En estos momentos Bishotto solo está juntando daño contra sí mismo. Tiene que buscar otra opción ahora mismo porque Ra no está cayendo en nada. Muy buen backer, le devolvió el balón en la cara y así recupera un poquito de terreno. Una entrada puede ser muy buena para Bishotto pero en este momento Wifi tiene deep breathing. Uy, muy buen herao pero 111 en el Shoryu y tenemos deep breathing otra vez. Tarda demasiado en llegar dándole la oportunidad a Wifi de bustearse por segunda vez consecutiva. Ra con la ventaja definitiva. Veamos si nos ofrecen un cuarto juego o si eso termina con un comeback. era upper pero la plataforma salva a Bishotto de recibir daño extra. Nos viene un escudo roto, hay que tener cuidado. Jab, Jab, Jab para enterrarlo. Intenta leerle ahí la acción con el offmash pero le falla por poquito. Deep breathing, esto puede ser el fin. Uy, muy buen pari pero el segundo golpe salva a Ra de un castigo muy fuerte. Excelente backer. Ya no hay deep breathing. Uy, muy buenas manuevras de parte de Bishotto pero Ra responde mandándolo fuera del stage nuevamente. Ratchet attack, no va a ser suficiente todavía. 168. Matilde ya se lo puede llevar. Uy, el balonazo clavándolo pero no acabando todavía con su vida. Matilde, Matilde se nos va. Y excelente backer. Bishotto se esperó un poquito de la situación en la que se encontraba y así le otorga la primera victoria de este set a Ra. Veamos si se viene el reverse trio o si Bishotto dice no, esto no va a suceder. ¿Cuál será el cambio de estrategia? ¿Cuál será el cambio de estrategia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bisotto responde con todo este daño a la agresión de Ra. Pero tenemos Disbreeding. ¡Wow! Ra huyéndole un poco a Bisotto, quien se siente cómodo ahora mismo. La derrota anterior parece no afectarle en absoluto. Muy buena entrada. 94% en Ken. Le está empezando a fallar el timing de los parries. No estoy seguro si es por los nervios realmente. O si Ra está mixeando un poquito la velocidad del balón. Está intentando llevárselo un poquitito desesperado. Pues sabe que tiene una desventaja de porcentaje bastante notable. Un buen back en la orilla. Unos Smash para luego secundar con un G. Unos Jabs para luego secundar con un Smash. Cualquiera de esas opciones puede acabar con su vida. Pero ese Shiryu le devuelve bastante terreno a Bisotto. Veamos cuánto crédito de extra logra sacarle. O si Ra le quita la stock de inmediato. ¡Excelente balonazo! Está buscando los Tills. Está buscando los Tills. Quiere la entrada. ¡Toma! Ok. Muy buen Tatsumaki para volver. Los porcentajes están bastante similares. ¡Wow! Este cliente volviendo el balón a Wifi con esta patada. Pero no pasa nada. El Nostra se mantiene intacto. Intenta activar el Gredding. Pero solo logra recibir este Shiryu. 83% en Wifi Trainer. ¿Shiryu? No. Está un poquito tenso la situación. Pues ambos... ¡Uy! Excelente conversión de parte de Bisotto. Como iba a decir. Ambos tienen que acercarse sí o sí a su rival. Ambos personajes le pueden sacar el máximo provecho a una sola entrada. Es por eso que ambos jugadores se cuidan muchísimo a la hora de tirar opciones. Excelente Nerv. Pero no va a lograr lo que quiere. Que es acabar con él de una vez. Excelente Tilt. Bisotto definitivamente no se lo esperaba. Ese puede ser el juego de cualquiera. Bisotto puede avanzar a los dos finales. O Ra puede preservar su lugar en... En este torneo como siempre lo dejo. Cualquier cosa puede pasar. Saben que esto es potencialmente last stock para Ra. Así que él está tratando de buscar otros mixups, otras opciones. Esto fue muy cerca. Cualquiera se lo puede llevar. ¿Este puede ser la oportunidad de Bisotto? ¿Se lo va a llevar? No. Por supuesto no. Le falta un poquito de porcentaje. Pero otro Shoryu que definitivamente no lo va a resistir. Tenemos DeepReed en esta oportunidad de Ra. Excelente Shoryu. Pero no es el input para matar todavía. Otro de esos no lo va a soportar Ra. Te los dije. Y excelente jugada de parte de Bisotto. Aprovechando al máximo los errores que estaba cometiendo su oponente. Para llevarse la victoria 3 a 1. Aprovechando al máximo los errores que estaba cometiendo su oponente.